Antes de meterme en materia, aviso que no voy a hablar del funcionamiento de un motor de combustión o eléctrico, sino de sus fundamentos físicos. Si Newton pudiera ver cómo funciona el mundo hoy en día, estaría orgulloso de su gran trabajo. Todos viajamos cada día, ya sea en transporte público o nuestro propio transporte. Todos estos funcionan gracias a las leyes de Newton que describió en 1687. Un gran ejemplo es un coche o un tren. Los coches funcionan gracias a un motor de combustión, aunque los más actuales les acompañan también uno eléctrico o incluso solo eléctrico. Un motor es una máquina que transforma la energía almacenada en un combustible y la energía cinética principalmente. Dentro de los cilindros se prende el combustible y la expansión del gas provoca un movimiento de traslación del cilindro. Este movimiento lineal es convertido en movimiento circular por el cigüeñal y es aquí donde entra en juego el concepto de momento de fuerza o también llamado torque. El momento de fuerza es la capacidad que tiene una fuerza para cambiar el estado de rotación de un cuerpo. Básicamente se trata de una fuerza que produce el momento angular sobre un cuerpo en lugar de momento lineal. Vayamos a visualizarlo primero con un ejemplo más cotidiano con motor de combustión interna. Abrir una maneta. La maneta está anclada a la puerta. Este es su eje de rotación, que le pondremos la letra O. A continuación se le aplica una fuerza F en el punto A. Habrá un vector R de O a A, cuyo módulo será la distancia desde el centro de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza F. Así pues, podemos multiplicar el vector R por el vector fuerza, utilizando el producto vectorial. Obtenemos entonces un vector tau perpendicular al plano. Ese vector es el momento de la fuerza. Podemos expresarlo también escalarmente multiplicándolo por el seno del ángulo que forman F y R. Con eso podemos ver lo siguiente. Contra más momento, mayor será la aceleración tangencial. Para que esta aceleración sea mayor, podemos variar dos cosas. Aumentar la fuerza o alejar el punto de aplicación de la fuerza del eje de rotación. En efecto, si intentáis abrir la puerta desde la parte más interna, os costará más que desde la más externa. Si la fuerza se aplica sobre el centro de rotación, el momento será cero y no se producirá rotación. Y ahora que ya sabemos lo que es el momento de fuerza, volvamos al motor de un coche. En este caso, recibe el nombre de par motor. La fuerza será la ejercida por los cilindros hacia abajo y el eje de rotación es el eje de rotación del cigüeñal. El radio es la longitud del brazo del cigüeñal, que corresponde con un método del desplazamiento vertical del pistón. En este caso, el vector R es invariable, por lo que para aumentar el par motor se necesita aumentar la fuerza ejercida por el pistón, inyectando más combustible para que se produzcan más explosiones y el cigüeñal gira más rápido. Podemos medir también el trabajo realizado por la fuerza de los pistones por unidad de tiempo, que es la potencia que se mida en vatios, o más comercialmente conocida como caballos. Esta se obtiene multiplicando el par motor por la velocidad angular del eje del cigüeñal en radianas por segundo, aunque en los paneles de los coches suele representarse en revoluciones por minuto.